Lo que sí, oye, Ricardo, ¿no te parece extraña la petición, la solicitud que hace Luis Donaldo Colosio Riojas, el presidente municipal de Monterrey, Nuevo León, el hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, de que el presidente indulte a Mario Aburto, el presidente dijo que no lo va a indultar, que como es un crimen de Estado que se llega hasta las últimas consecuencias, ahora la Fiscalía General de la República habla del segundo tirador que pudo haber sido protegido o que fue protegido. De acuerdo a esto que están señalando por el mismísimo Genaro García Luna, pues vaya caso, ¿no? Un caso muy importante, muy relevante y efectivamente un crimen de Estado que no se puede olvidar así como así. Y el presidente López Obrador, como bien apuntas, descarta en la conferencia mañanera indultar a Mario Aburto y al contrario pide investigar a Genaro García Luna por encubrimiento en el magnicidio del caso Colosio. El presidente López Obrador me parece que hace muy bien en no querer dar carpetazo a este tema y es que ayer a través de un comunicado, un comunicado muy bien detallado de la Fiscalía General de la República, se informa que se busca imponer una orden de apresión contra un ex agente del Cisen, que sería en tal caso el segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio y que estaría vinculado, fíjese usted, nada más con Genaro García Luna, el superpolicía de Felipe Calderón. Pero ya sabe cómo es el Poder Judicial. Un juez federal se niega a librar la orden de captura por el crimen cometido. Ya hace prácticamente tres décadas, 30 años y en un comunicado la FGR da a conocer nuevas diligencias sobre este caso. Y bueno, pues este personaje llamado Jorge Antonio Sánchez Ortega sería encubierto precisamente por Genaro García Luna. Incluso fue detenido en su momento en Lomas Taurinas, este ex integrante del Cisen. La prueba de tiro salió positiva, arrestos de plomo. La FGR explica que en aquella época, en 1994, año del magnicidio y era el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, este personaje Jorge Antonio Sánchez Ortega, pues estaría implicado. Y fíjese qué curioso, qué anómalo, tras lo ocurrido en aquella escena terrible en Lomas Taurinas, Lomas Taurinas, la captura de Mario Aburto, pues se cumplimenta. Sin embargo, hay la hipótesis en ese momento de que habría un segundo tirador. Hoy ya eso parece no una duda, sino un hecho completamente comprobado. Y bueno, algo que no nos esperábamos, por lo menos quienes no sabemos todo, porque ya ve que en la oposición saben de todo, no nos esperábamos que ahí este personaje estuviera vinculado directamente con Genaro García Luna, este personaje que recibió toda la confianza de Felipe Calderón. Y acuérdese usted, Genaro García Luna era en ese momento el subdirector operativo en el Cisen. De hecho, el propio Genaro García Luna, y esta es una revelación muy importante, habría rescatado al segundo tirador ahí en Lomas Taurinas. Él mismo habría ido por este personaje, lo rescata. Y bueno, ¿hasta dónde nos van a llevar estas investigaciones? Habría que ayudarle a la FGR. Y digo que habría que ayudarle, Vicente, porque en muchas ocasiones ahí tienen las investigaciones y pareciera ser que van a salir adelante, pero de pronto son como un petardo que se ceba. Entonces hay que acompañar estas investigaciones porque nos podrían llevar de Genaro García Luna a otros personajes de mayor relevancia en ese momento. Yo no quiero apurar ningún tipo de hipótesis porque la verdad no me gustan los vaticinios, pero creo que esto nos podría llevar a personajes de muy alto rango. Aquí este señor Genaro García Luna está completamente vinculado a estos sujetos, llamémosle calderonistas, llamémosle sedillistas, llamémosle prianistas. Entonces estas investigaciones que está haciendo la Fiscalía General de la República dan más luz para la información y más sombra para Genaro García Luna que definitivamente, pues ya no hay duda, fue uno de los delincuentes con más poder en la época del PRIAN, no solamente de Felipe Calderón, porque hay que recordar que también él ya estaba inmiscuido en el gobierno, en la época de Vicente Fox, en la época de Ernesto Cedillo, y pues ahora lo vemos también en época de Carlos Salinas de Gortarí. Entonces es un tipo absolutamente oscuro, absolutamente truculento y habrá que seguir esas pesquisas, que no lo engañen. Este personaje era un delincuente, es un delincuente y bueno, todavía, además de enfrentar la ley allá en Estados Unidos, tendría que enfrentar la ley aquí en el país.